Pero, algo especial en este Biking Gym, González, platícanos de este especial cartelón. Sí, esto empezó una promoción con mi primo, el licenciado Guillermo Mayen, ¿verdad? En Tijuana no había box de rosas, no había de mujeres, no las impulsaban, ¿verdad? O sea, las tenían opacadas, y se le conoce a una función y tuvo un éxito grandísimo, ¿verdad? En Tijuana trajimos puertorriqueñas, gavachas, japonesas, impulsando a todas las niñas de aquí de Tijuana. Y muchas gracias a Dios, estas empezaron con 2-0, 3-0, y ahorita sí, en dos años, ya es la primera campeona mundial que hemos tenido en Tijuana. Sigue su hermana, Natania, que lleva ocho peleas. O sea, tenemos una cantera grandísima de novatas, de mujeres y sucesoras de ya que nada, se puede decir. Con eso le digo todo, ¿verdad? Sí, claro, ella fue la primera. Ajá, la primera campeona mundial, aunque efímera, perdió por decisión, ¿verdad? Fue Kenia Enríquez, que la proyectamos desde niña, la proyectamos hasta ser la campeona mundial. Esta es una cantera del licenciado Mayen que está agarrando muchaje en toda la República. A raíz de esto, se hizo la primera convención mundial de boxeo en Tijuana. La que acaba de pasar hace dos semanas. Gracias al licenciado Mayen. Mayen empezó con esta idea, se la pasaron consejos, se pasó la idea, y por Mayen se hizo realidad una convención de mujeres a nivel mundial en Tijuana. Bueno, pues felicidades, y esto que estamos documentando es bien importante porque aquí está la historia, el pasado y presente de lo que es el mundo boxístico. Estamos hablando de las damas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.